Una pelota que hace tiempo ha hecho a rodar Tantas anécdotas y esfuerzos por ganar Alguien tiene que contarlo alguna vez Los fracasos, las victorias y los personajes de esa... Muy buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto como siempre Encontrarnos con ustedes a través de la pantalla de Cablevisión Para hablar de fútbol, como todos los miércoles a las 9 de la noche Por la pantalla de Cablevisión les decía Y hoy haciendo un programa especial desde Barcala Eventos Aquí en Puente de Barcala y Acceso Oeste, en la localidad de Tuzengó Con Pablo Goberville Gracias por venir, Lolito No, gracias a ustedes por invitarme Vamos a recordar un poco la trayectoria de Pablo Goberville Que incluye a Chicago, incluye al Deportivo Italiano Incluye... ¿Inferiores dónde? ¿Ustedes inferiores? En varios clubes Argentinos, Vélez y Boca ¿Cómo llegas a Argentinos? Argentinos, por el Bavi Me fui a probar, eran 1300, no sé cuántos chicos había Y fuimos elegidos dos de ahí Y bueno, ahí después jugué con el Pipa Gansedo, el Titi Dolber Javi Alonso, Dani López Que gracias a Dios hoy nos seguimos viendo Y seguimos juntándonos en el complejo del Pipa Y ahí siempre hacemos un partidito Y estoy jugando para los señores de Argentinos Sí, que juegan los lunes, creo que están jugando Jugamos los lunes, sí Sí, 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 los veo por Facebook Sí, sí, la verdad que es muy lindo la edad nuestra 44 años, volver a juntarnos y poder disfrutar Y jugar divertido y divertirse jugando al fútbol Igual muchos no nos divertimos siempre Bueno, uno juega divertido y después raspa un poquito Que se o se enoja Uno no pierde la maña Sí, no puede ser Bueno, de Argentinos te vas a Vélez De Argentinos me voy a Vélez Mi papá me saca porque estaba... Empecé en novena Y siempre porque un partido no jugaba, dos partidos no jugaba Mi papá me sacó, me llevó a Vélez Estuve cuatro años en Vélez También me pasó lo mismo Y de ahí me fui a Boca Y estuve cuatro... Porque entrar en Argentina cuesta Entrar en Vélez cuesta y entrar en Boca también Y sí, después... ¿Qué año estamos hablando? Y en Boca estuve del 88 al 92 Del 88 al 92, dos años ya... Cuando empecé cuarta yo ya empecé a entrenar con reserva y la primera de Boca Pero eran otras épocas Hoy en reserva cualquier... Ya no en reserva Hoy en octava, novena Ya te agarra un representante Que nosotros en esa época no existía Yo estaba en la reserva de Boca Y entrenando con primera No existía nada Entonces fue difícil Cuando me deja libre Boca Fue difícil porque ¿dónde voy? No es que había un representante ¿Con quién entrenabas en Boca? En Boca... ¿Jugadores o técnicos? A mí me suben Luis Aymar y Carlos Aymar Espectacular, es gente de otro planeta Yo entrenaba, bueno, con Batistuta Con Simón, con La Torre Con Dirito La Torre Con Luisito Abramovic Que me llevaba en el auto Me pasaba a buscar por Constituyente y General Paz Un crack, Luisito Hace poco estuvo con nosotros Un par de años estuvo con nosotros en Gloria Un fenómeno, un fenómeno Bueno, Chiche Soñora Marangoni en la primera etapa Navarro Montoya El gringo Pogani Rabina Graciani ¿Qué sé yo? Una banda Fueron dos años Y después vino Tavares Tavares ¿Qué hace? Se paró a la reserva Y nos mandó a entrenar a la Candela Y ellos entrenaban en la cancha Y una vez por semana o dos Íbamos a entrenar a la cancha Boca Pero bueno El maestro era un tipo excepcional Pero te ponía los límites ¿No? Los pibes, él mucho en ese momento No los quería Él quería jugadores experimentados Y como era la época de antes Antes era muy difícil jugar Vos fijate Simón y toda esa banda Eran grandes ya Eran jugadores de 32, 33 años Y Marquezine Estaba Víctor Víctor y Marquezine Eran todos grandes Y nosotros que veníamos de abajo Era muy difícil Aparte yo no jugaba en una posición Donde había jugado siempre Yo jugaba de 8 Y Luis Aymar Marzolini, miento Me pone de 6 En la cuarta Me ve Luis Aymar En una práctica Me sube a reserva Y empiezo a jugar de 3 O sea, nada que ver A lo que yo jugaba Entonces era difícil Pero así todo Yo siempre fui Quería jugar Yo quería jugar Ponerme la 3 de Boca En la reserva Y bueno Pero era de otros tiempos Muy difícil Era llegar a primera En ese momento Siendo pibis Y viniendo de abajo No, después Tavares se va Pero cuando llega Estaba potente Me acuerdo De técnico Había subido potente Porque Tavares se había ido Y bueno Y ahí hicieron Desglose Y bueno Y ahí me dieron el pase libre Bien Y apareces en Chicago Aparezco en Chicago Me lleva Por intermedio De Raúl Lemmy Un muchacho Muy amigo nuestro De la familia Que yo había jugado El Sol del Plata Al Babi Conoce a Víctor Pardo Me lleva Y Víctor Me incorpora Y me hace probar En primera Que estaba Hugo Ser Y en esa práctica Me lleva Y la verdad Que la rompí Hice dos goles ¿Año? Y eso fue año Tanto ¿Y estaba Hugo Ser? Noventa y... Noventa y tres No Noventa y tres ¿Noventa y tres? Sí, sí Noventa y tres Noventa y tres Y bueno Cuando termina Yo quedo Y me firman contrato Había elecciones en el club Sí Y mi contrato Junto con el de cuatro chicos más Queda ahí Y yo Nosotros jugábamos en reserva Y ni sabíamos Ni sabíamos que no estábamos Incorporados al club O sea que no Habíamos firmado contrato Pero no Entonces un día Mario Marcelo me dice Pipa Me dice ¿Vos fuiste a buscar el contrato A gremiados? No, le digo No, la verdad No tengo idea Lo fuimos a buscar Y me dijeron No, vos estás libre de Boca Vos estás libre de Chicago Y la verdad Nos sorprendimos Lo hablamos con Víctor Seguimos entrenando Y seguimos jugando Como trucho Sí La verdad no podíamos Y bueno Después de un tiempo Yo medio que me cansé Me fui Tuve seis meses Y me llamo a Víctor Pardo Cuando él agarra a la primera Me vuelve a llamar Y me incorpora al club Me hace firmar bien el contrato Y ahí es donde yo Debuto en primera Contra Colón Ya que perdimos tres a uno ¿Cuál es que Quineva? Creo que sí Sí señor Vamos a hacer una pausa Cuando retornemos Seguimos hablando Con Pablo Gobervile De fútbol De que hay otra cosa Vamos a hablar De lo que más nos gusta Espérenos Lo que ayuda A la cordura En el camino Es generando Para mantenerse activo Las glorias Aberturas en sol Fábrica y venta Puertas, ventanas Cerramientos en madera Chapa y aluminio Avenida Ceballos 2687 Castelar Sur Teléfono 4 627 3525 El botón de alerta Asuma conexión directa Con el COM De 3 de febrero Con el fin De estar al tanto De los episodios De inseguridad Que pudieran registrarse Precisando más rápidamente La denuncia Y requerimientos Ante una emergencia Juntos Municipio Gobierno Provincial Y Policía Local Trabajan por la seguridad De todos Para más información Ingresa A www.botonalerta BA Punto com punto ar Municipalidad De 3 de febrero Gestión Hugo Curto En familia Con amigos Parrilla Restaurando Víctor Lo espera Para hacerle vivir Momentos inolvidables Urquiza 4346 Caseros Telefono 4734 7699 Del Ferroviario Lo invita a visitar Su nuevo salón De exposiciones Donde encontrará Las mejores marcas Del mercado Y el asesoramiento Que usted necesita Cerámicos Amoblamientos Baños Grifería Y materiales De construcción Bransen 1365 Y Tuzangó 4624 3574 MarPak Envases Y embalajes Atendemos Toda la línea Gastronómica Envíos Al interior Soy Gabriel Martín Y quiero invitarlos A que conozcan Nuestros servicios Segundo bloque De Glorias del Ascenso Con Pablo Goberville Retomando un poco Lo que vos habías contado Del primer paso por Chicago En esta época De representantes Y de contratos Eso no te hubiera pasado Porque tú mismo Representantes hubiera pedido El contrato Para ver que pasaba Obvio No Fueron cosas Que uno era chico Que no entendíamos nada Nos manejábamos Entre nosotros Y realmente Fue duro Fue un golpe duro Porque Encontrarte Cuando vos has agremiado Y decís Sin saber No, vos estás libre de boca Y ahora, ¿qué hago? Pero bueno Víctor Vio condiciones en mí Me bancó Me llamó por teléfono Lamentable hoy Lamentablemente Hoy no lo tenemos Con nosotros Pero la verdad Que fue un tipo Que me marcó Y mucho Por su forma de ser Y las cosas Que me han enseñado Me han dejado Desde que empecé Hasta que terminé De jugar Me han marcado mucho Pero vos en Chicago Jugaste de cuatro También En Chicago Jugué de cuatro La segunda etapa Cuando yo volví En el 97-98 Después de haber pasado Por italiano Claro Vos te vas a ir chalieno Jugando de ocho Yo me voy a italiano Jugando de ocho Que me lleva Caruso Y ahí que salimos campeones Ese año salimos campeones Yo llegué como número 25 El último de la lista Me llevaron a probar Porque claro Yo no había jugado mucho En Chicago Porque yo después me fui Cuando llega Mota No, Rodolfo No, Hugo Ser Tengo un lío de nombres Tantos técnicos Que viví En tantos años de fútbol Y Me prueba Y Me dice Le dijo a los dirigentes Que después me contó a mí Me dice Este a Neri Gón Lo voy a dejar Me dice Este me gusta Fui, la verdad Anduve muy bien en la práctica Firmé como número 25 Después se va a Chile Estaba Berchol Un pibe que venía De Defensores Unidos A Arate Se va a Chile Empieza a jugar Chumba O sea, en las prácticas Todavía no había arrancado El campeonato Chumba se lesiona Y arranco jugando yo Arranca jugando Piede por derecha Y yo jugué por izquierda Y ahí arrancamos Contra la Ferrer El primer partido Ganamos Y ahí no paré más ¿Año? Y año 96 95, 96 Fue cuando salimos Campeónos de italianos 95, 96 De la mano de Caruso Lombardi De la mano de Caruso Lombardi Un grupo extraordinario Walter Fiore Ezequiel Busto René Cloque De la Yera Germán Gorgia Cone Percha Percha Perticarari Copriva Una banda Hermosa Un grupo Extraordinario Que después jugábamos Muy bien Willy Aldaz Bruno Piercimone Y así salimos campeones La verdad que fue Del fútbol Pero los clubes así Hoy están arruinados Antes no era tanto Antes te pagaban Lo que verdaderamente Podía pagar el club Y no teníamos deudas Después de a poquito Cuando uno fue creciendo Se da cuenta Que empezaron a subir Los contratos Y no se podía pagar Y así hoy Los clubes están En déficit Bastante importante Jugás en la B Nacional Con Deportivo Italiano Sí Ese fue Uno de mis mejores años La verdad que jugué De cuatro Porque llegó Lechuga a la NIS Agarra el chulo Riboira de técnico Y la NIS va de ocho Y salí Por el diario Por el diario Famoso Deportivo Salí el mejor cuatro Del Nacional B Pero también No tenía uno No tenía representante Y era difícil Llegar a primera Que hoy Vos ves Muchos jugadores El ascenso Muchos jugadores El ascenso La mayoría hoy Están jugando en primera Sí, sí, sí Olvidate La primera se nutre Mucho de los jugadores El ascenso Los van a buscar No es que de casualidad No que los llevan Y le dicen Mirá, tengo un pie Para mostrarte No, lo van a buscar Lo van a tirar los partidos Porque es más barato Y saben que le van a rendir Porque Pero bueno ¿Qué va a hacer? Es la etapa que me tocó Y lo disfruté Estoy orgulloso De lo que hice De la carrera que hice Más allá de que Podría haber llegado más lejos Si a veces hubiese Cerrado un poquito la boca Y no defender tanto A mis compañeros Pero bueno Hoy, gracias a Dios Por defender a mis compañeros Y porque siempre fui para adelante Y siempre hice todo Puedo andar con la cabeza Para adelante Levanto el teléfono Llamo a quien llamo Me va a atender Me voy a cualquier cancha De las que he jugado Porque siempre he dejado todo O sea Yo siempre la camiseta La he transpirado Cuando me fui a Tigre La gente de Platense Estuve Fui un par de fechas A la cancha Y me han insultado Dos o tres tontos Porque después de Tres, cuatro años Que el primo de mis señores Fanático de Platense Me dijo ¿Por qué no venís conmigo? Pero no quiero A ver si, viste Salta uno Me tengo que pelear Fui a la cancha de Platense Me han recibido otra vez bien Tengo a mi hijo Jugando en Platense En la octava de Platense Así que bueno En todos lados Donde voy Me abren la puerta Así que en Tigre Me abren la puerta En Platense En Chicago Me abren la puerta Vamos a hacer una pausa En el último bloque Terminamos de hablar De esa etapa tuya De la que va La vuelta a Chicago Y el resto Hacemos una pausa Cuando retornemos Seguimos haciendo Glorias de la Ascenso Si usted necesita garantías Norberto Rubén Gripo Se las ofrece Renovación de neumáticos Bajo normas internacionales De calidad Portugal 3930 Y Tuzangó 4621 8680 Confitería Delicadeces Te invita a saborear Sus masas Tortas Facturas artesanales Y sus incomparables Sándwiches de miga Visítanos en Vergara 641 Morón Frente al Plaza Oeste O en cualquiera De nuestras sucursales Confitería Delicadeces Sabemos Que te va a gustar Todo escaleras Hogar Industria Y obra Escaleras especiales Y para Altillo Atención personalizada Todo escaleras Nuestra altura Marca la diferencia Marco Polo 4704 Caseros Teléfono 4716 1601 En familia Con amigos Parrilla Restaurando Víctor lo espera Para hacerle vivir Momentos inolvidables Urquiza 4346 Caseros Teléfono 4734 7699 9 Último bloque De gloria del ascenso Con Pablo Con Pablo Goberville Desde Barcala Eventos Le contamos Acá Está en acceso Este Puente Barcala Esto es Ituza Ingo Haciendo Esta última charla Con Pablo Goberville De tu vuelta a Chicago Tu segunda parte en Chicago Como lateral derecho Como 4 Como 4 Como lateral derecho Estaba Ojedi Pérez Yo venía a hacer Un muy buen campeonato En italiano Y bueno Me llevaron Y estábamos bien Habíamos Estábamos Cuando termina El primer torneo Estábamos segundo Atrás de Banfield Después yo se van Porque cambia La comisión directiva Y viene Huitosar Y bueno Estuvimos 5 partidos Perdimos los 5 Yo me termino yendo Me termino yendo Y de ahí Me voy a estudiante De Buenos Aires Y bueno De ahí Empecé a A escalar Por todos los clubes Está bien Pero tuviste Un buen paso Por Tigre También También Cuando vengo De Oriente Petrolero Yo estuve jugando Allá en Bolivia Y vengo Me llama Caruso Cuando yo me volví Y me lleva a Tigre Y ahí salimos campeones También Ya estaba el equipo armado Jugué muy poco Muy poco ¿El año? Y el año 2005 O sea que vos saliste Campeón dos veces Con Caruso Dos veces Las dos veces Que salió campeón Caruso Salió conmigo Ah bueno Esa es la realidad Esa es la realidad Un día se lo voy a decir O sea El único jugador Que jugó en los dos Clubes Creo que fui yo Y bueno Percha Que estaba Perty Karari Que estaba de profe Digamos Pero el único jugador Que tuvo en los dos Clubes Y que salió campeón Fui conmigo Así que bueno Caruso me dio un montón Hay que hacerse lo recordar Hay que hacerse lo recordar Bueno De ese equipo de Tigre Recordame algunos compañeros El Chino Luna Campestrini Luciano Cricoriano Jugaba Carlitos Con Daniel Correa Dani Correa Estaba bueno El Gonzalo González Un grupo Extraordinario El flaco Peralta Cabrera Ebera Riola Tenía un equipazo Teníamos un equipazo Los dos torneos Los dos torneos Creo que está En las estadísticas Que es el equipo Que más puntos sumó Que había un torneo Una apertura En clausura Y ganaba Jugaba los dos ganadores Y Tigre ganó los dos Claro Perdió solo partido Que yo no estaba Que fue en la primera etapa Con los Andes Del local Después no perdió Nunca más El segundo torneo Lo ganamos invicto ¿En ese equipo También estaba Copriva? No No, no, no Ya Copriva Ya había retirado Ya era técnico Ya era técnico Sí Y bueno Después también tuve un paso Por el Porvenir Donde no la pasamos muy bien Y que fue un equipo Que fue Nosotros cuando llegamos Al Porvenir Que era Caruso el técnico Estábamos Ya para arrancar 18 puntos abajo Ya en el descenso Digamos Teníamos 18 puntos El más cerca Llegamos a semifinales Que perdimos con Arsenal Por el ascenso a la A Pasa que en ese club Estuvimos nueve meses Sin cobrar Si te cuento Las anécdotas De ese club Vos decís No, puede ser un club Del Nacional B Nos llevábamos la ropa A lavar nosotros No teníamos agua Para bañarnos Cuando yo te digo Que empezó la debacle De Porvenir Empezó ahí Hoy está en primera De El Porvenir Exacto Bueno Nos bañábamos con el agua De donde tomábamos Viste el bidón de agua Sacamos el Pucho Castro Darío Cheche Un grupo extraordinario También que De ahí vos sacás Y aprendés un montón de cosas Decís Si yo estuve Para esto O sea Tuve los huevos Suficientes Para estar donde estuve Esto es una papa Claro Claro Nueve meses sin cobrar Estuvimos Mentira tras mentira Y bueno La verdad que en el ascenso Se sufrió mucho Pero bueno Es una cosa Una pasión El fútbol Que hay muchos Que no juegan más A mí me encanta jugar Sigo jugando En los argentinos Señor Sigo jugando Cada vez que tengo Una oportunidad Me invitan a jugar Juego Y es algo Que no lo puedo dejar A pesar de mis operaciones Mis últimas operaciones Sigo Sigo Y tengo un hambre De fútbol terrible Es increíble Usted lo entiende Porque está del otro lado Y nos ve Lo entiende De que estamos hablando La verdad que sí Haya jugado al fútbol Profesionalmente O no O no La pasión es la misma Hay mucha gente Que tiene esa pasión Hoy casualmente Hablando con un amigo mío Que juega en un country Donde yo dirigí Dice yo Mañana juega River Y él lo quiere O sea Quiere ir a ver Esa final Y dice Pero primero voy a entrenar Y es increíble Que ¿Y cuántos tipos Que conocés Trabajan? Yo tengo Muchachos amigos míos Que juegan conmigo O no Y que de repente Laburan toda la semana Y están esperando el sábado Porque la extracción Del sábado a la tarde Es ir a jugar a la pelota Yo hubo semanas Tipo grandes ojos Tipo ya no son los pibes Yo hubo semanas Que mi señora me decía Pero ¿Cuándo vas a parar? Lunes, martes Jueves y viernes Y sábado Y tal vez domingo Y jugar Y me gusta Y sí me gusta Es algo que Muchos dicen No basta de fútbol Y otros Yo lo conozco Al Pepe Basualdo Que es amigo mío Y el Pepe es de la misma manera Vos le decís Vamos a jugar al Vamos ¿Dónde está el Pepe? El Pepe ahora Estuvo Está acá Estuvo dirigiendo En Colombia Estuvo dirigiendo En un montón de lados Pero hoy está esperando La oportunidad El Pepe Quiere dirigir acá Para empezar su carrera acá ¿Le podemos traer Si lo llamamos En algún momento Pablito? Sí, cómo no El Pepe es un monstruo El Pepe es una Una persona extraordinaria Aparte pasó por Villaral Viene puede hablar De ascenso También, obvio Sí, él salió del ascenso Por eso Así que Pero bueno Tenemos la excusa Como para traerlo Sí, quedate tranquilo Que el Pepe viene La verdad que es un tipo Extraordinario Sí, a mí me tocó Reportearlo mucho Su época de Boca Y de Vélez Era vestuarista Y me tocó mucho Especialmente en la época De Vélez Sí En uno de esos tipos Que le buscaba Siempre lo reporteaba Viste Cuando vos querés algo Yo por ejemplo Siempre me encantaba Me encanta Dirigir inferiores Sí Hoy tengo un trabajo Que realmente No lo quiero dejar Pero me encantaría Dirigir inferiores Como a él Le encantaría dirigir Y viste cuando no se te da No se te da No se te da Porque la verdad Yo tengo esa pasión Por los chicos Sí Porque me siento un formador Porque a mí me formó Gente espectacular Como Ernesto Grillo Como Oscar En Argentino Junior Como Calvanese En Vélez Y no hay de esa Vos fijate que hoy En el fútbol infantil O en las inferiores Es resultado Es resultado 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 Y no forman a los chicos Que se olvidan de formar Por eso hoy Tenemos el fútbol que tenemos O sea Sin desmerecer Lo que están jugando Porque los chicos Creo que hay un montón Que son habilidosos Pero les falta Un montón de cosas Que no se le enseñan Entonces Como no se le enseñan Y veo que está Carece tanto El fútbol argentino De los formadores Que se han perdido En el tiempo Quedaron Delem Quedaron un montón de gente Renato Cesarini Y todo eso Y tenemos que volver a eso Porque de esa forma El fútbol argentino Va a crecer Para octubre Noviembre Vamos a armar seguramente El segundo campeonato El segundo partido De Gloria del Ascenso Como hicimos el año pasado Y me vas a ayudar A armar un equipo Con invitados Porque lo hicimos el año pasado Por los 300 programas Y este año En octubre Noviembre Vamos a encontrar una excusa Para jugar un partido de fútbol De habernos un rato Que lindo Tablito Agradecerte muchísimo Que hayas venido Nos encantó tenerte Y estamos en contacto Bueno Muchísimas gracias Y que Dios los bendiga Señores Estamos la próxima semana Con ustedes Si tienen la suerte De No, si nosotros Tenemos la suerte De que usted nos acompañe Les mando un apretón de manos fuerte Que tengan una buena semana Hasta el miércoles Gracias Glorias del Ascenso Destinos del Momento Jugar en Movimiento De que usted de Hay minutos Un saludo Y que usted De que usted Hячeme De que usted Tocuje Gracias por ver el video.